Mi hermana sube una foto y me dice hace un año que mamá falleció y ahí fue todo el día, viste, como raro, pero nada, viste cuando sentís que creo que en ese momento mamá estaba, porque fue como muy angelado todo, así que... Fue redondo todo lo que vi, vamos a ver un poquito de lo de ayer, por favor, de lo que pasó yo con Flavio en su debut, dale. ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Belén Pauciane al señor Flavio Mendoza! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señora Belén Pauciane al señor Flavio Mendoza! Muy laburante, buen tipo, haciendo bailar a gente que en su vida pudo dar dos pasos, te gusta armar un buen show y la verdad, sabés mucho de eso y hoy se notó. Felicitaciones chicos. Señores, el voto de Ángeles son... ¡Ocho! Claudia S. Flavio, sos un ejemplo, te admiro. Hiciste lo que esperábamos ver de vos. we only have to go ¡Bien! Fue increíble como utilizaron el espacio. Cabio, sos lo más. No te retires nunca. Tenés un desparpajo hermoso. Me encantó todo. Mi voto secreto. Qué placer, qué placer verlo. Me encantó el cuento que contaron. Flavio, sos el uno. Sos el uno en el show a la altura de este programa. Realmente impecable, chicos. Por primera vez me voy a poner de pie. Este año, en el 2018, mi putaje es un... Señales, el voto de Lucía Parcelo Polino es un 10. Pero qué noche, ¿no? Emotiva. Terrible, terrible. Nada, bueno, ya todo el mundo lo supo. Hace un año mi mamá no está y fue para mí re difícil, ¿no? Porque es como que... En realidad ni me acordaba. Amanecí, mi hermana me lo dijo y bueno, imagínate. Y volver y que te den todos estos elogios y estos mimos es maravilloso para el alma. Seguramente hoy donde esté te vio, así que el mensaje es para ella. Sí, obvio, obvio, ¿no? Para mí mi vieja es un ángel que está en el cielo, que me protege, que me cuida. Fue la noche perfecta. Me voy a dormir con mi hijo abrazado y nada. Y ojalá que siga así siempre. No voy a llorar, no voy a llorar, de verdad. ¿O sí? No, no voy a llorar, no. La verdad que sí que pasé. Y lo digo de verdad porque me pasa eso. Yo me tiraba para atrás. Pero de verdad que me gustó más que los 10, 7, todo lo que me dijeron. Me hizo sentir bien, ¿viste? Cuando decís que uno a veces entra a este show como pensando, uy, viene el cachetazo, viene el cachetazo y la verdad que fue re lindo. Y bueno, vos sos mi amigo. No, pero vamos a contar lo que nos pasa. Nos vamos de acá, ni nos vimos, ni nos saludamos. Quería ver la hija de la princesita, nunca la vi. Bueno, viste que te lleva la locura de salir. Me voy, voy en el auto que me lleva y agarro el teléfono. Le voy a mandar un mensaje a Flavio porque me gustó, porque no tuve la posibilidad de decirlo. Y me dice el taxista, cuando agarro el teléfono y me dice el taxista, mirá, te están tocando bocina de al lado. Bajo la ventanilla y era él. Era una serie de polca. Pero aparte vivimos en diferentes lugares y otros caminos. O sea, pero mágico fue. Sí, sí, fue bien, fue bien. Agarro el teléfono, le estaba diciendo hola Flavio y apareció ahí. Así que no, a mí me encantó, por supuesto, más allá del 10, digo, la emoción.